Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Hola chicos de Immortal Games! Sean todos bienvenidos un día más a su canal de emulación. El día de hoy vamos a analizar y ver que hay nuevos títulos que sean compatibles y ejecutables en el emulador Zemu para Android. Como ustedes saben muy bien, Zemu es un emulador que ejecuta la consola de Nintendo Wii U en sistemas de Windows. Pero también existe una versión para Android, el cual estaría disponible, sí, ya hace mucho tiempo. Bueno, ha pedido a muchos de ustedes, han pedido que haga la segunda parte de este video. El cual veremos y analizaremos estos títulos y veremos en qué estado se encuentran. ¿Qué tal funcionan? ¿Valen la pena? ¿Tienen errores? Bueno, todo eso y mucho más lo estaremos viendo en el transcurso de este video. En fin, yo me presento, yo soy Carlos Consejo Motraculor y esto es Immortal Games. A partir de este momento, amigo mío, presta mucha atención porque empezamos. Vamos con el video. Iniciamos rápidamente presentándote la ejecución del título Action Virgi. Es un título de plataformas, sí, básicamente de disparos. El juego se parece mucho a un título de NES. El juego está muy bien, es entretenido y divertido. Ahora, en cuanto a la ejecución de Zemu, no presenta errores ni de sonido, ni de efectos o audio. En cuanto a los gráficos, como puedes ver, no presenta también ningún problema inconveniente. Quiero decirte que por ahora el juego es un poco inestable en la velocidad. Debería ejecutar a una velocidad a full de 30 fotogramas por segundo. Y existen, ok, escenarios o algunos lugares donde, lamentablemente, los trains van a caer. Pero, dejando de lado, ok, esto, el juego sí es jugable y ejecutable. Así que, ya lo sabes. Continuamos con el siguiente título. Otro título interesante es Chariok, chicos. Un título plataformero, muy bonito, con escenarios geniales. Y estoy seguro que te puede llamar la atención. En el juego, básicamente, manejarás un carruaje fúnebre. Así como escuchas. Y lo gracioso es que puedes jugar de manera cooperativa. Puede ser la princesa o el príncipe. En cuanto al juego, no está nada mal. Lo estuve probando por media hora o 40 minutos aproximadamente. Y el juego, sinceramente, funciona muy bien. En este caso, anda de una manera perfecta. De una manera correcta. No presento que hay ningún tipo de error. Ni de sonido, ni de efectos, ni de audio. Ni tampoco señores gráficos. La jugabilidad es la correcta. Así que, en este caso, no tengo ninguna queja. Eso sí, posiblemente, el título no te llame la atención. Pero, sinceramente, te lo recomiendo. Ya que es un título que cumple. Sí, entretene. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más títulos. Otro juego que sí te voy a recomendar es Ghostblade HD. Este título es muy bueno, sinceramente. Especialmente si lo juegas en una dificultad alta. Sinceramente, el juego me encantó. Me gustó mucho. En esta ocasión, estaríamos ante una versión HD. Con los gráficos más pulidos. Y el título, por supuesto, es genial. En cuanto a la velocidad. Voy a ser rotundamente sincero con todos ustedes. Es un poco inestable. Especialmente cuando lanzas una bomba. Lanzas una bomba y hay caída de fotogramas. O cuando hay muchos enemigos en el escenario. También puede haber alguna caída de fotogramas o frames. Pero en cuanto a la jugabilidad, la estabilidad. Sinceramente, eso me ha sorprendido. Ya que el juego puede disfrutarlo. De una manera correcta y adecuada. Y es más, según me informan algunos colegas, usuarios. Dicen que el título es jugable de principio a fin. Sinceramente, no le he podido probar. Y ver si esto es cierto. Pero no tengo ninguna duda. De que el título se pueda jugar hasta el final. Así que si te encanta este tipo de juegos. De disparos. Matamarcianos. Este juego tiene que estar en tu colección. Así que disfrútalo. En fin. Continuamos. Gina's Sister chicos. Twisted Dreams. Es un juego de plataformas muy bonito. Sinceramente, a mí me encantó. Así que quise probarlo en la versión de Wii U. Pero tengo buenas y malas noticias. Y seguramente ya te estás dando cuenta, ¿no? Sí, el juego anda de 10. Anda de una manera correcta. De una manera adecuada. Pero, sí. En este caso, lamentablemente, presenta un error gráfico. ¿Y cuál es el error? Bueno, lo estás viendo en este momento. El personaje literalmente es invisible. Ese es el inconveniente. Así que habrá que esperar que lo corrijan a futuro. Lo solucionen. Para poder disfrutar de este juego en nuestros dispositivos móviles de una manera correcta y adecuada. En cuanto a lo demás. Audio, efecto de sonido, son los correctos. Otra cosita más. Como extra. Tengo que mencionar que, sí. Los fotogramas es un poco inestable. Ya está. Como digo, yo no tengo nada que esconder. Y, como puedes ver en el video. En el test. Pues, las pruebas saltan a la vista. En fin. Ahora que ya lo sabes, continuamos. Un juego muy interesante es la versión hack o modificada del título New Super Mario Bros. Wii U. En este caso, con el título Cloudy Super Mario Bros. U. Este es un juego hack, el cual modifica por completo los escenarios de la versión original que salió para la consola Nintendo Wii U. En cuanto a la jugabilidad, ejecuta de una manera estable. Solo que en este caso, a diferencia de la otra versión, podemos ver que la velocidad de fotogramas aún tiene que mejorar. En cuanto a los efectos sonido de audio, no hay ningún problema. Y tampoco no presenta errores gráficos. Sinceramente, el juego está muy bueno. Entretiene y divierte. Pero, lamentablemente, habrá que esperar que se pula el emulador y que se optimice con este juego. Para poder disfrutar lo que hay de una manera correcta, como tiene que ser, ¿no? Que sea disfrutable. Otro juego que funciona y es compatible con el emulador y es jugable es Fast Rising Neo. Esto es un juegazo. Así como lo escuchan, chicos. A mí me encanta este título. Me gusta muchísimo. Ya que es el sucesor espiritual del famoso F-Zero. Un juego que también me encanta. Me ha gustado mucho a partir de la versión que salió para Nintendo 64. Y bueno, como puedes ver, el título anda, ejecuta. Y la velocidad, sinceramente, no está nada mal. Lo que sí, no es perfecta. Tiene que mejorar. El título debería ejecutar a una velocidad de 30 fotogramas por segundo para que sea jugable de una manera perfecta. En cuanto a errores gráficos o inconvenientes, pues como puedes ver, no existen. Aunque en los choques puede haber algunos inconvenientes. En cuanto al audio, sonido y los efectos, son los correctos. Se escucha de una manera correcta. Lo único que te puedo decir es que el juego es brutal. Solo que hay que esperar que lo pulan y que el emulador se optimice para poder disfrutar de este juegazo de una manera correcta. Ya que, sinceramente, me encantaría disfrutarlo en mi dispositivo móvil. En fin, continuamos. Otro juego, porque ustedes me lo pidieron, para testear el Super Smash Bros. Wii U. Sinceramente, yo estuve muy entusiasmado por probar este título. Le tenía ganas, ok, para ver qué tal funciona. Sinceramente, incluso hasta me emocioné. En la intro, a la hora de elegir los personajes. Incluso a la hora de elegir el escenario. Pero, sí, hay un pero. El juego funciona bien. Pero quiero que lo veas, ok, por tu propia cuenta. Y luego te voy a ir comentando lo que sucede aquí. Bueno, como puedes ver, la velocidad anda a 60 fotogramas por segundo. Eso sí, no son estables. En algunas ocasiones puede caer a una velocidad entre 48 y 49. Supongo que eso depende también del dispositivo móvil. Y luego, nuevamente, ok, ejecuta 60. Pero también recuerda que esto pasa por la carga de texturas. Pero aquí el detalle que, sinceramente, me jodió un poco, me molestó un poco. Es que los personajes, lamentablemente, su cuerpo es invisible. Solamente se puede ver la cabeza. Como en este caso, ¿no? De Mario Bros. Parece como si estuviera usando la capa de invisibilidad de Harry Potter. En fin, habrá que esperar que lo solucionen y lo corrijan. Para poder disfrutar de este juego de una manera correcta y adecuada. En cuanto al sonido, los efectos y el audio son los correctos. Así que ya lo sabes. Y, bueno, chicos, ya está. Estas son las pruebas que pude hacer el día de hoy. Sinceramente, espero que este video haya satisfecho tu set de ver y analizar qué títulos de Nintendo Wii U se pueden ejecutar en el emulador Semu para Android. Y, bueno, señores, ya está. Por mi parte, yo no tengo nada más que mencionar al respecto. Espero que este video te haya gustado y yo me despido. Yo soy Carlos, consigo un Draculor, y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. Adiós con todos ustedes.